Saludos amigos, bienvenidos. Bueno amigos, la creencia de que existe civilizaciones avanzadas, extraterrestres, sin planetas, como Marte, el espacio profundo, es algo que siempre ha sido estudiada durante años por los teóricos de la conspiración por la ciencia. Eso ha llegado a tal punto que el físico cuántico Enrico Fermi formuló lo que se conoce hoy en día como la paradoja de Fermi, si no estamos solos en el universo, ¿por qué no hemos contactado ninguna otra civilización extraterrestre? Y se le ha tratado de dar muchas explicaciones para poder explicar esta paradoja. Sin embargo, para la ciencia y ciertos grupos que controlan la información, nunca serán suficientes las explicaciones. Sin embargo, para aquellos que la usan para negar todos estos hechos de vida inteligente fuera de la Tierra, personas que usan esto como excusa, la paradoja de Fermi, y que se niegan a aceptar una realidad más que obvia. Y es que cada vez son vistos más fenómenos extraños relacionados con ovnis en nuestro querido y vecino planeta rojo, Marte. ¿Y por qué no? Marte ha sido un lugar de muchos fenómenos extraños que aún no se han podido explicar. Cosas extrañas que se han encontrado, que se han captado en fotografías. El planeta rojo, como se suele llamar, es un compendio de conocimiento e información antigua que muchos desearían poder poseer. ¿Qué fue de este planeta? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es su historia? ¿Realmente es todo árido, rocas, sol, como lo muestran? ¿Un desierto? ¿Tuvo vida Marte alguna vez? ¿O tiene vida? ¿Y si la tuvo, qué clase de civilización existió en este planeta? Bueno, tal vez la CIA tenga la respuesta a eso. Se sabe que la CIA ha hecho experimentos a lo largo de los años muy extraños, usando personas con capacidades psíquicas. Personas que ven cosas en el futuro o en el pasado. Y la CIA se valdría de estas personas para potenciar su don por medio de la experimentación secreta. Experimentación con personas que está desclasificado desde el 2017 y que la podemos encontrar en la página de la CIA. Un experimento que está bajo el nombre de Proyecto Stargate. Así es, justo como el nombre de la famosa serie de televisión de Stargate, Puerta a las Estrellas. Solo que aquí la CIA no usaba una puerta que lo trasladaba a otros mundos, sino que usaba el poder de la mente humana. Y experimentó con estas personas para trasladar a estas personas hacia el pasado, específicamente a Marte. En lo que se llamaría un viaje de la mente astral, hacia atrás. Todo esto se haya escrito aquí, en un informe por un agente de la CIA, en el momento en que tenían a esta persona en la regresión hacia el pasado de Marte. Veamos un poco qué es lo que se haya en este informe desclasificado. Qué fue lo que sucedió durante el experimento, realizado el 22 de mayo de 1984. Detalles muy importantes de un experimento que reveló cosas increíbles de Marte. Dice así. El agente a cargo de la CIA fue el encargado de transcribir en un papel las coordenadas, colocó el papel en un sobre y lo selló. El sobre sellado fue entregado al psíquico, quien fue advertido de que el experimento estaría relacionado con coordenadas geográficas, aunque no se dieron más de específico los detalles. La nota escrita por el agente de la CIA dice, el planeta Marte, tiempo de interés aproximado un millón de años antes de Cristo. El psíquico decía en el informe. Quiero decir que se ve algo, estoy experimentando algo, tengo una visión oblicua de una forma piramidal. Sí, es una pirámide. Es de un color amarillento. Cuando se le preguntó sobre la superficie del planeta por el agente de la CIA, el sujeto respondió. Estoy siguiendo unas extrañas nubes. Son más como una tormenta de polvo. Ah, es más como un problema geológico. Parece ser como un... Eh, solo un minuto. Tengo que arreglar esto. Es realmente importante. Estoy viendo después de un efecto geológico importante. Algo está sucediendo en el planeta. Y curiosamente, las coordenadas indicadas por el sujeto, por el agente, corresponderían a la región marciana de Sidonia, la meseta de Sidonia, donde los ufólogos han encontrado, han detectado pirámides artificiales. Estas imágenes estructuras son visibles con la ayuda de imágenes satelitales utilizadas por Google Earth. Pero volviendo al experimento, el agente de la CIA pidió al sujeto que se remontara a la época anterior al problema geológico ocurrido en Marte. A lo que el sujeto en trance respondió. Voy hacia atrás. Oh diablos, es como montañas de suciedad. Aparecen y luego desaparecen cuando vas hacia atrás. A ver, eh, grandes superficies planas. Estoy viendo grandes superficies planas, muy lisas. Ángulos, paredes, son muy grandes. Sin embargo, quiero decir que son como megalíticas. Ahora estoy viendo. Es como una percepción de una sombra de personas. Son muy altas, delgadas. Es solo una sombra. Es como si estuviesen allí y no lo estén. Ya no. Después, el agente de la CIA pidió al médium que avanzara un poco más allá de la época en que ellos estaban allí. El psíquico murmuró. Es como si quedase mucha estápica en una línea. Y todo se está rompiendo todo el tiempo. Piezas muy fragmentadas. De visiones. El agente de la CIA pidió entonces al sujeto que solo reportara datos en bruto. El sujeto respondió. Pero, sigo teniendo una visión de personas muy grandes y altas y delgadas. Pero son muy grandes. Eh, llevan alguna clase de ropa. Algo muy extraño. Estas personas se encuentran dormidas. Parece ser en unas cámaras como de invernación. Están allí. Las percepciones que estoy teniendo son muy interesantes. Veo como diferentes estancias. Son como cámaras. Aunque no tienen muebles. Yo creo que utilizan estas instalaciones para invernar en esas cámaras. Invernan mientras duran las tormentas afuera. El agente entonces responde. Háblame de las personas que duermen durante las tormentas. Son personas muy altas y delgadas. Son muy grandes. Quizás se vean delgadas debido a su altura. No sé. Llevan una ropa. Demonios. No sé. Es como si llevara una especie de cera ligera. No se ve como una ropa holgada. Sino como que estuviera hecha a la medida. El agente a cargo le pidió entonces que se acercara a esas personas. Y que les preguntara de ellos. Son personas que parecen mayores. Gente anciana. Parece que se están muriendo. Parece ser que su tiempo se acaba. Son seres filosóficos. Y lo único que buscan es una forma de vivir de su previvencia. No sé. Pero parece que no son capaces de encontrarla. El agente a cargo de la CIA dice. Nota. Llevamos 45 minutos. Vamos a invertir el voltaje. El psíquico continuó. No pueden salir. No saben cómo encontrar la salida. Así que lo único que hacen es esperar y mirar. A que algo regrese con una respuesta. Es como si estuvieran esperando algo que trayese la respuesta. El agente a cargo de la CIA responde. ¿Qué es lo que están esperando? Parece que es como que estuvieran esperando algo que trae la solución al problema. Y se trata de un grupo de expedicionarios que están buscando algún nuevo lugar para donde pudieran vivir. Había percibido anteriormente la destrucción de todo su entorno. Y cómo se degradó absolutamente todo. Rápidamente todo se vino abajo y se destruyó. El grupo de expedicionarios se fue para otro sitio. Un largo camino donde pudieran encontrar un sitio para vivir. Entonces el agente de la CIA responde. ¿Cuál es la causa de su destrucción atmosférica? De su destrucción del ambiente. Estoy viendo, estoy percibiendo como una fotografía. Pero, diablos, es como una fotografía deformada. Me cuesta mucho verla exactamente. ¿Qué es lo que contiene? Estoy viendo imágenes muy cósmicas. Imágenes del espacio exterior. El agente a cargo de la CIA le pregunta. Antes de dejar de hablar con este hombre que estás teniendo esta conversación, pregúntale si se les puede ayudar en su situación actual. Lo único que puedo percibir es que ellos solamente esperan. Ellos no saben quién soy. Creo que ellos me perciben como una especie de alucinación. El agente a cargo de la CIA responde. Muy bien. ¿Cuándo se fueron los expedicionarios? ¿Cómo se fueron? ¿En qué se fueron? No puedo decir exactamente qué fue lo que pasó, pero estoy percibiendo como el interior de una gran nave. Una nave que contiene paredes redondas de un metal muy brillante. El agente de la CIA le dice. Acompáñales en su viaje. Ahora veo un lugar caótico. Demasiado caótico. Hay volcanes. Bolsas de gas. Plantas muy extrañas. Me da la impresión que es un lugar muy volátil. Este sitio tiene mucha más vegetación que el otro lugar. En el otro lugar no había nada de vegetación. Estoy viendo una tormenta. Pero es una tormenta totalmente diferente a las otras. Finalmente, el agente de la CIA respondió. Muy bien. Ya es hora de regresar. Escucharás el sonido de mi voz y te trasladarás al presente. 22 de mayo de 1984. Escucha el sonido de mi voz. Regresa a la habitación. Regresa el sonido de mi voz. Regresa a él ahora. Bueno amigos, esto solo fue un pequeño informe. El documento va más allá. Informes extremadamente detallados sobre Marte. En los últimos años, numerosos científicos han hablado sobre Marte y cómo hay suficientes datos para sugerir que el pasado lejano en realidad de Marte estaba habitado por alguna civilización inteligente. Según el doctor John Bradbuck, quien tiene un doctorado de física en plasma teórica de la Universidad de California y trabaja para la NASA, hay suficientes evidencias para demostrar que al menos dos grandes explosiones nucleares se dispararon en la superficie del planeta rojo en el pasado distante. Según este científico, los antiguos habitantes conocidos como sidonianos serían masacrados en el gigantesco ataque nuclear. Y las evidencias las tenemos esparcidas por todo el planeta el día de hoy. Esto se refiere a los enormes restos que hay esparcidos por el planeta. Los restos que se han captado en fotografías, en diferentes fotografías a lo largo de los años, pertenecieron a una cultura ya extinta. Bueno, eso lo dice este científico, y tiene sentido con el experimento que realizó la CIA en el 84, donde esta persona, el medium, vio una gran destrucción, un gran cataclismo geológico, personas tratando de averiguar dónde encontrar un lugar para vivir y sobrevivir a todo esto. Pero bueno amigos, es un informe de la CIA desclasificado que ahí está, y que lo vamos a poner a la disposición de ustedes para que lo revisen en la descripción de este video. Tal vez Marte sufrió un gran cataclismo, y estos restos que vemos ahora en las fotografías pertenecieron a una gran civilización ya extinta. No sé, opine usted lo que desee, que es libre de creer lo que usted quiera. Recuerde que usted tiene siempre la mejor y la última palabra. Y nos vemos de nuevo.